Maldito destino A veces quisiera arrancarme la vida Pero eso es faltar a la ley de amor Suerte maldecida A ver hasta cuando Me acuerdas de Cristo Y de un solo taco Me arrancas el alma Y me entregas a Dios Seguro que sí, corazón Maldito destino Si no has de matarme Ya déjame en paz Que si hice un delito Por haber nacido Yo creo que con creces Pacado ya está No sé si reír o llorar Cuando siento que una nueva pena Me viene a obviar Dios mío ya no quiero Esta miel amarga Pero si es castigo Que tú me estás dando Pues que siga haciéndose tu voluntad Dios mío ya no quiero Y de un solo taco